¡Suscríbete al canal! A la comisaría 29, urgente, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Yo qué le hice? ¿Yo qué le hice? ¡Pregúntale a ella qué le hice yo! ¡Pregúntale a ella! Bien contenta debes estar ahora vos, ¿no? Bien contenta porque finalmente te saliste con la tuya, ¿eh? Con la tuya te saliste. Bien contenta debes estar de todo este quilombo que se armó en esta casa. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? Toda la vida, toda la vida estuviste dale y dale y dale como la gota china horadando la piedra y dale y dale. Al final te saliste con la tuya, te saliste con la tuya. ¿Con qué? ¿Con qué, papá? ¿Con qué? Ah, Valeria, por favor, Jorge, no es... Es cómodo echarle la culpa a otro, ¿viste? No, vos sabés muy bien que todo lo que decís no es cierto. No me hagas hablar, Jorge. Ah, vos no... Yo no te hago hablar. Vos no me hagas hablar a mí. No me hagas hablar a mí. Porque si no van a saber bien qué clase de persona sos vos y ese otro delincuente, esa mala persona, ese traidor de Héctor Panigasi. ¿Panigasi? ¿Pero qué mierda tiene que haber Panigasi en todo esto? ¿Qué pasa? Preguntale a ella qué tipo de persona es Panigasi. Preguntale a ella qué tipo de persona es Roxy. ¡Por favor, pará, que está tu hija presente! ¿Qué? ¿Qué? Metete con quien quieras, descargate con quien quieras, pero a mi vieja no la toques. Ah, no, claro, porque tu vieja es una santa. Seguramente tu madre es una santa, ¿verdad? Bueno, no, basta. Que alguien me diga qué es lo que está pasando. ¿Me vas a decir o no, papá? Preguntale a ellos. Después conmigo vas a hablar. Pero pregúntale a ellos que lo saben muy bien. Preguntáselos. Valeria. Dejá que lo toque yo. Ah, ¿entonces sabés qué es lo que pasa? No, tranquila. Vamos al cuarto, ¿eh? Tranquila. Tranquila. Vení, Valeria. Sentate nada, Alejandro. Bueno. No quiero que hable. No quiero ser mal ignorante de esta casa, ¿sabes? No soy ignorante de la casa. Sí que lo soy. Bueno, sentate y tranquilízate. No me voy a sentar. Quiero que hables. Bueno. Tranquilízate. El... Mirá, mi mamá se peleó con tu papá. Sí, ya lo sé. Bueno. Porque mi mamá tiene una historia con Panigasi. ¿Qué? No, no puede ser tan turra tu mamá, ¿no? No, no, no. Por favor. Valeria te lo estoy pidiendo. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que sigas siendo el mismo idiota de la casa? ¿Eso me estás pidiendo? No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que... Yo te lo pregunté. Te lo pregunté acá. Si pasaba algo entre tu mamá y Panigasi. ¿Me mentiste? ¿Me mentiste, Alejo? ¿Por qué? Yo no te podía decir lo que... No, no me podés decir nada. ¿Por qué? Porque no éramos nada vos y yo. Porque no me querías en ese momento y no te importaba lo que a mí me pasaba con mi papá. Pero cuando me traías a la calle y me decías que me querías, ahí tampoco me podés decir la verdad. No te podía meter en esto, Valeria. ¿Cómo te voy a meter en esto? Si ni yo me metía, Valeria. ¿Qué tiene que ver? ¡No son cosas de ellos! ¡No son cosas de ellos! Tu mamá se merece una buena pata en el culo para ver conmigo a su marido. Yo le pregunté a tu mamá. Una vez la encaré también y le pregunté si pasaba algo con otro tipo y me mintió. Me siguió mintiendo como vos, como todos en esta casa. ¿Por qué no? No lo puedo creer. ¿Y siguió con mi papá? ¿Y por qué siguió con mi papá? A ver. ¿Porque le resultaba cómodo estar con mi viejo o qué? ¿O es una flor de cagol a tu mamá también? Pará, 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 pará. Este... No podés mezclar las cosas y aparte no me podés gritar a mí. Yo no tengo nada que ver en esto. ¿Por qué no tenés nada que ver? No tengo nada que ver. ¿Qué querés que haga yo? Si no, no sé, no sé qué me estás reclamando ahora. Estoy reclamando que me mentiste. Que me dejaste afuera de todo. Que no confiaste en mí. Si creías en mí, tendrías que haber hablado conmigo. Pero no. El señor siguió cuidando su culito para que no le pasara nada. Y me sorrobaste la oportunidad de ayudar a mi papá para que sufra un poquitito menos, Alejo. Seguí siendo la misma mierda de siempre. Está bien. Ya está, lo de Roxy, ya está. ¿Qué tanta historia? Ya está, punto. Se acabó, se terminó. Lo eligió el marido, punto. Ya está, ¿qué tanta historia, viejo? Y la promesa que hiciste... Bueno, ¿por qué? ¿Eh? La promesa que... Otra vez te lo vuelvo a repetir. La promesa que hiciste. Lo que vos le enseñaste a tu hijo, lo que nos enseñaste a mí, le enseñaste a todo el mundo. Que la palabra que uno daba era lo más importante. Sí, mirá, tuyo, sí, es verdad. Sí, la palabra es muy importante. Y yo cumplo con eso, Alberto. Yo cumplo con eso, Alberto. Que la palabra es importante. ¿Y con qué me pagan de afuera? Mirá, vos querés seguir... No, no, porque si vos querés... Entonces, ¿de qué querés hablar? No, pero vos querés seguir lo tuyo. No, no, lo mío no es. Lo mío no es mío. Lo mío no es solamente mío. Yo te pido, por favor, que somos grandes, no somos pendejos, ¿eh? Porque vos me venís a hablar de la palabra. Yo no te saqué el tema de la palabra. Vos la venís a sacar. Y yo la palabra la tengo, la doy y respondo. Me equivoco, hago una cagada, vengo y hablo. No mando, no mando por otro lado la cosa. ¿Qué mando? ¿Qué me está diciendo? No, parecemos todos infantiles. ¿Qué me está diciendo? Yo te estoy hablando de un tema. ¿Vos querés hablar de otro tema? Bueno, a ver, ¿de qué tema querés hablar? ¿El mundial querés hablar? No, vos no seas estúpido. Bueno, ¿de qué querés hablar? A ver. ¿Estúpido soy yo? ¿A mí me decís? Me rompe el alma que me digas estúpido. A ver, ¿de qué querés hablar? A ver si el estúpido soy yo ahora. Mejor me callo. Mejor me callo. Yo te voy a decir una cosa, Héctor. Bueno, cuando yo... Cuando yo vine acá, vos me enseñaste... Que yo me sentía bien pescado, ¿viste? Y vos me enseñaste que las cosas que se tenían que decir de adentro se salían de adentro y eran importantes sacarlas, ¿sí? Como si vomitaras. Y seguís sacarlos y decirlas. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Que ya no me entendés más? No, escuchaste lo que decís. ¿Escuchaste vos lo que me estás diciendo a mí? ¿Y entonces? Las cosas hay que sacarlas, ¿sí? Las cosas hay que decirlas. No hay que ocultarlas. Entonces, te espero que me digas. ¿Sí? El amor no es tan fácil, Héctor. Uno no siempre se enamora de la persona que quiere. La cosa es mucho más complicada, loco. Ahí estamos de acuerdo. San, ¿qué pasa? ¿Por? ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que tenés? ¿Por qué estás ahí volando? Y de repente es como que una sonrisita. ¿Algo tenés? Contame. Sí, Julita, vos te lo tengo que contar. ¿Qué querés? Ya no te puedo decir que no me pasa nada porque me pasa, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué es? Bueno, hoy fui al taller. Sí, estaba Bonzo. Estaba Bonzo. Sí, sí, me imaginé. Sí, estaba Bonzo. Y bueno, ¿qué querés que haga? Me agarró como una cosa. Me agarró una cosa. ¿Qué cosa te agarró? Una cosa, una vibración me agarró, Julita. ¿Una vibración en dónde? Una vibración interna, nena. ¿Cómo en dónde? ¿Sabés por qué? Eso fue porque Bonzo te hace vibrar como una regla de placa. Qué estúpido. ¿Cómo? ¿Qué todavía? En serio. Te estoy hablando en serio. Yo lo vi y... De verdad, me acordé de todo lo que vivimos juntos y me dio como una especie de tornillo. Ah, basta. Vos te enloqueciste. En serio te estoy hablando ahora. Yo también te estoy hablando en serio. Pero es verdad. Es verdad. Eso es lo que yo pensé cinco minutos después de salir del taller, ¿viste? Pensé que no puede ser. Que yo no me puedo enganchar con él de vuelta, que no me voy a enganchar con él de vuelta porque después de todo lo que me hizo sería ridículo. Después te digo que te hizo a vos y a tu hermana porque ustedes están peleadas a muertes por culpa de él. Pero claro. Así que pensalo. No, no, por supuesto no tengo nada que... No me va a agarrar de vuelta, así que... No, que no te agarre de vuelta porque ustedes no funcionaron y ya está. Cortala, dejémosla ahí porque no está. Claro, sí, dejémosla ahí. Dejémosla ahí pero me mandé una cagada. Ay, Dios, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste ahora? No, que viste que componíamos juntos y todo eso. Bueno, yo le dije a Darío de seguir arreglando las canciones con Bonzo. ¿Con quién? Con Bonzo, con Bonzo. No, no, no vas a arreglar nada con Bonzo. Disculpame, pero no vas a arreglar nada con Bonzo. Vos vas a arreglar las canciones solas, es para, vas a cantar sola. Porque vas a ir al taller y otra vez lo mismo. Sandra, vos sabés lo que pasa. Yo te conozco. Yo también me conozco y sé también lo que va a pasar. Digo, no, no va a pasar nada. Pero hay otra cosa también que te debo contar. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Raúl. Sí, Raúl, Raúl. ¿Qué pasa con Raúl? Raúl me pidió matrimonio. ¿Qué? Sí, así como lo escuchás, me pidió matrimonio. Bolívar, no sé qué hacer. Buen día. Buen día, señora. Señora, ¿qué pasa? No puedo estar parada en este lugar.